Hola, ¿qué tal amigos? Este alumno de Calma, estoy de Informática de Español. Compañeros, compañeras, docentes, padres, familia, alumnos. El día de hoy, lunes 20 de abril, es el regreso de las vacaciones de Semana Santa, el periodo vacacional. Obviamente, por la decisión que ya todos conocemos, pues las vacaciones fueron en otro tipo de modalidad. Así como el regreso a clases, es ahora en modalidad virtual, desde lo de Aprende en Casa, que toda esta semana que pasó se le estuvo dando mayor énfasis. Asimismo, también, en este caso, en la última semana de clases, antes del periodo vacacional de Semana Santa, que fueron estas dos últimas semanas, pues también se le empezó a dar difusión. Entonces, hoy inicia el Aprende en Casa con la programación que tú requieres. Toda esta semana, en este caso, se estuvo difundiendo la estrategia de difusión del programa Aprende en Casa, que se publicó, como ves, aquí el 14 de febrero. Yo tengo aquí este documento, si quieres te lo puedo proporcionar. Esto le sirve mucho a los docentes para que vean, en general, cómo se va a trabajar en esta modalidad. Porque es cierto que se van a utilizar, en este caso, herramientas como canales, ya sea de televisión o de internet o de YouTube, incluso, redes sociales, para difundir, en este caso, contenidos. Pero es una estrategia más completa, mejor diseñada por parte de nuestro Secretario de Educación. Así que, pues, aquí vienen, en este caso, los objetivos que les van a servir para que puedan saber bien cómo se va a llevar a cabo esta estrategia. No es el simple hecho de mandarles trabajo a los alumnos y que te lo contesten. Tiene otra cuestión inmersa, más de fondo, más compleja, más completa. Pero yo creo que, en sí, va a servir para que, tanto alumnos como docentes, estemos ya también en este rol de la educación a distancia, para poder también dominar, pues, muchas herramientas tecnológicas que se ocupan hoy en día, y que muchos docentes siempre son renuentes a utilizarla. Bien, viene esta estrategia de educación a distancia, transformación y innovación para México. También tengo aquí, viene esta propuesta integral frente al COVID-19, utilizando o enlazándose o relacionándose, o en este caso, haciendo algún tipo de convenio con lo que viene siendo la empresa Google para la educación, Google for Education. Aquí viene explicado bien toda esta, en este caso, toda esta estrategia de cómo se va a llevar, porque se va a tener que hacer por ahí una cuenta especial, un correo especial. Se van a utilizar todas las herramientas de, en este caso, de G Suite for Education. Se va a utilizar YouTube, así como la red magisterial. Es una estrategia completa, les digo, se va a tener que hacer por ahí un correo especial, se va a tener una capacitación, por ahí, aquí viene todo el cronograma de cómo se va a hacer esa capacitación obligatoria para los docentes, que la van a poder tomar esta semana. Ya cuando salga bien toda la, en este caso, la información oficial en esta, pues yo creo que probablemente hoy o mañana, se las hago saber, para que se tomen también esta capacitación. Para docentes, directores, supervisores. Es una estrategia global, es una estrategia conjunta, yo creo que para tratar de terminar el ciclo escolar, aunque sabemos que, en algunos casos, se va a regresar a clases, o sea, comentado por ahí, a mediados de mayo, luego a finales de mayo, o principios de junio, entonces, pero básicamente es una propuesta para, básicamente para terminar de una manera adecuada lo que viene a ser en un ciclo escolar, porque aunque se llegara a regresar de clases, sabemos que ya va a quedar, como ya mencionó en otros videos, pues realmente un mes de clases o menos. Entonces, esta estrategia hay que tomarla en cuenta, hay que irse capacitando, hay que ir leyendo todos estos alineamientos, yo aquí por aquí los tengo, se los puedo proporcionar, y bueno, si eres alumno, si eres padre de familia, pues comenzar aquí, aquí viene en este caso toda la información, yo también ya subí un video de cómo directamente ver los canales educativos, cómo ver los cronogramas, aquí viene, en esta página, que también te voy a dejar aquí, pues aquí vienen actividades para educación inicial, para preescolar, para primaria, y para secundaria, que dice toda la educación básica elemental en México, entonces, para que pues lo vayan checando y se vayan capacitando. Seguimos en contacto, de la más de rato voy a subir más videos referentes, sobre todo enfocados a lo que son los docentes, o los futuros docentes, para que vean cómo va a estar esta estrategia de parte de la Secretaría de Educación Pública Federal. Saludos a todos y que estén de lo mejor, y feliz regreso a clases, ahora de la modeda de Aprende en Casa. Ánimo y que estén de lo mejor.